Bienvenidos a Infopáginas.com Infopáginas.com es la plataforma local de búsqueda más rápida que cubre la isla de Puerto Rico. Esto será una breve demostración de las funciones de búsqueda que Infopáginas.com tienen para ofrecerte. Déjeme llevarlos por una rápida búsqueda que le demostrará sólo algunas de las varias funciones de Infopáginas.com la cual la hace la mejor plataforma de búsqueda local disponible. Ahora bien, vamos a buscar un laboratorio. Podemos observar que automáticamente Infopáginas.com me presenta varias de las especialidades de laboratorios. Así que, seleccionemos Laboratorios por Especialidad Clínicos y presionamos el ícono de Buscar. Podemos observar que hay sobre 1.159 laboratorios. Tenemos una opción para reducir esta cantidad de laboratorios, así que dirijamos nuestro cursor donde nos dice Ciudades Principales. El mismo abrirá una ventana el cual te mostrará todos los laboratorios por pueblo. Seleccionemos a Bayamón. Ahora se redujo la cantidad de laboratorios. Vamos a seleccionar este laboratorio. Como puedes ver, Infopáginas.com te provee un perfil completo del negocio seleccionado. Podrás ver los detalles. Videos y fotos. Mapas y direcciones. Y avisos. Para enviar esta información a tu móvil, lo puedes hacer a través del ícono de Mensaje de texto. Si la opción es enviar esta información a una persona por correo electrónico, solo presione el ícono de Correo electrónico. O simplemente, quieres guardarlo en tu computadora personal, presione el ícono de Guardar. Así de sencillo y fácil. La próxima vez que necesites buscar un producto local o servicio, entra a nuestra web, Infopáginas.com y toma ventaja de todas las opciones e información local disponible para ti. Aceptamos tus sugerencias para mejorar tu experiencia de búsqueda. Escríbenos a servicioalcliente arroba infopáginas.com O si usted es dueño de un negocio y desea promoverse en nuestro directorio, comuníquese al 787-625-0555. De parte de todos en infopáginas.com, le damos las gracias por su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!